hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si es la primera vez pero esta vez no va a ser un capítulo de la parte de la historia principal sino que vuelven las misiones secundarias en otras palabras los sub los sub episodios los sub capítulos ya que hemos superado el cuarto el tercer acto voy a hacerlo de las misiones secundarias y aquí está esta vez no me olvide de las misiones secundarias vamos a ver ya todos están así vamos a ir a donde está busco a rescatar al papá quiero que rescates a mi papá te estoy esperando en la entrada de las 100 másmorras listo en el subsuelo de villaviciosa vamos a aceptar la misión por qué no después de todo ese capítulo entre misiones secundarias no creen y nos dirigimos al subsuelo de villaviciosa vamos a ir a la tubería vamos a la tubería a veces puede ser lento voy a guardar la partida por si acaso voy a guardar la partida por si acaso lo de las 100 másmorras está en que están en villa en la gran puerta donde abrimos el mapa para encontrar la siguiente es el siguiente que está estelar y encima mostramos el que está estelar a la puerta vamos usamos el trápolis el trampolín para que esté lento el si lo ven algo lento es el juego no el internet no su internet ahora vámonos dónde está la cabeza mía se supone que es en el trampolín se hace desde el trampolín a gran altura con el modo avión que se me está volteando por completo vuelo y ahora 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 a volar más bien a planear vamos y llegamos ahí está con ese con el trampolín en la plataforma que está después de saltar el trampolín había un sol pero ya lo recogí por fuera de cámara vamos a ver aquí está el cliente has venido por lo de mi petición es terrible mi papá entró a las 100 mazmorras y todavía no ha regresado le despidieron del trabajo y se fue a buscar un tesoro a este lugar pero mi papá pero mi papá vale más que cualquier tesoro rescata a mi papá bueno ahora sí vámonos vamos a tener muchas batallas algunas son fáciles aquí está uno de los goombas que hay en los niveles de las cavernas y logramos saltarle por encima y logramos saltarle por encima hay un huesitos ahora veamos veamos vemos que red saulo se ocupe de eso a engullir y plom dos pájaros de un solo tiro y solamente recibiremos un punto estrella si bueno espero que todos son enemigos débiles no se le pueden pedir más ay no he visto lo de los el poder es larga en combate no monedas tampoco vienen mal siguiente nivel siguiente mazmorra hay que enfrentarse a cada enemigo para así pasará a la siguiente mazmorra aquí está el resorte tornado no fui tan rápido vaya fey pero pero voy a usar el multi rebote bueno no son los tres pero vale escupiendo le ahora sí has acabado con los dos buena defensa buena defensa buena defensa otra defensa se tiene una medalla lo que veo lo que veo esto es una medalla vamos a usar el martillo hidratorio requiere muy buena recarga y mucha paciencia y ahora acabamos con los otros resortes con engullir si, no estamos gastando los puntos de flor y los eliminamos aunque son muchos recibo solo un punto de estrella estos son los primeros son fáciles más monedas recibo entramos al siguiente nivel esta vez necesitaré un martillo voy a usar el martillo giratorio ahora si acabamos con el resorte con cuernos y y vamos a usar el golpe de cadera revolteamos como todo y 1 2 3 3 4 5 1 1 1 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 17 17 18 18 19 19 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 26 28 27 28 29 30 30 bueno ahora miremos a ver qué es eso de recargar aumenta durante un rato el poder de ataque y defensa bueno no es un plan recuperar puntos de corazón y puntos de flor pero no vale la pena utilizar para este lado en unos enemigos debiluchos son por las que no uso y tenemos el 3 el a la tope ahora vamos por de las monedas y entramos a ver que no nos encontramos esta vez un fusil de esos molestos debería sacar por el otro lado pero bueno lo primero que hay que eliminar son esos fusil bueno lo ataque sin pensar bueno en defensa espero no ganarme un hongo venoso sí con bronco brático al poder mejor que con un combo de hongos venenosos porque si no me tendría a mitad de vida y eso es lo que es lo que quiero si ganamos poquito poder estelar un poquito punto de estrella el poder estelar me lo gano con el público y sale la robería por debajo de mí es una pena que no tenga nada acá para recuperar los pepes pero bueno eso me pasa por no comprar un objeto que me en golpe mario y si está solo y ahora vamos a acabar una vez vaya fey ya va perdiendo voy perdiendo público por eso pero y hemos acabado con el comba con el plumba no me acuerdo una vez voy a mirar no lo he revisado aún pero así no me acuerdo de los nombres de los enemigos ahora sí entramos uis se me fue la mano el control para terminar rápido voy a utilizar el poder estelar terremoto para terminar rápido esto esto a ver bien guay guay ¡Súper! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Bueno, les gano de sobra. Listo, acabamos con los resortes estos. ¡Maravilloso! 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 ¡Continuamos! ¡Eso! ¡Es todo por hoy! Si les gustó, pueden darle clic en el botón me gusta. Acabajo, si es la primera vez que es una de mis videos, suscríbete a tu video todos los días de acuerdo a horario a mi canal. ¡A ver! ¡Ar выйo! ¡Ajá! Tuis ted ABOUTные Abril shaky! ¡ banyak espero todo esto! por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego